Despachadores del C2 Norte observan a un sujeto en actitud sospechosa que enseguida se aproxima a un vehículo estacionado y comienza a forzar la puerta hasta que logra abrirlo. Se introduce y poco tiempo después sale llevando consigo diversos objetos. Mantienen la vigilancia mientras se coordina el apoyo de los oficiales en campo. El sujeto trata de esconderse y pasar desapercibido. Sin embargo, al arribo de las unidades policiales se lleva a cabo inmediatamente su detención. El afectado y el responsable son llevados a la agencia del Ministerio Público. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.